¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y perdemos la capacidad de maravillarnos Pero no todos Los exploradores que buscan la verdad Ellos son los pioneros Quienes definen el futuro Creo que la voz El doblador es El que dobla a Junlock En perdidos, creo, creo Los otros Están perdidos Ni con todo el oro del mundo Atravesarían las montañas La ciudad perdida está ahí arriba Será una ascensión complicada No voy a dar la vuelta Lo sé Deberías quedarte aquí con ellos Ni de coña Ostras, si ese es Jonah El que está con nosotros en el anterior juego Ha cambiado un montón Pero mira Me gusta que vea con nosotros Porque Me caía bien Bueno, me cae bien Ascensión Alcanza la cumbre de la montaña Vale Pues En el anterior Tomb Raider Jonah venía con nosotros Cuando llegamos a la isla de Yamatai Con la reina del sol Con Himiko Que estuvo bastante chula esa aventura Y con el padre Matías Ahí dando por saco Los Solari Madre mía Lo hemos pasado Bueno, Lara Lo ha pasado Lo ha pasado mal Y ahora parece que también Lo empieza a pasar mal ya Desde Tres minutos Llevamos de juego Madre mía Venga, vamos para allá Vale Esto es así un poco Al principio es un poco tutorial Venga, venga Vale, venga Es que podría subir así Pero yo soy más Ah, ¿tengo que saltar? Vale, vale, vale Y espérate, espérate, espérate ¿Por ahí puedo subir? No, ¿verdad? No, no, no Dios mío Es que ya la estoy liando Ya la estoy liando nada más Es que ya os digo Es que no llevamos ni cinco minutos de juego Vale, es que creo que es por aquí Sí, es por aquí ¿Verdad? Y luego para subir Vale, vale, vale Es por aquí No tengo que ir subiendo Vale, sí, sí, sí Mírala Vale Es que yo me empeño En ir a lo rápido Venga, vamos para allá Y ir saltando En vez de ir subiendo tranquilamente Y mira Pasa lo que pasa Pues nada Acabamos de empezar ¿Sabes? Bueno, ya nos han dado algo de experiencia Pasar por encima Que tendremos que atravesarla No está mal Si el tiempo empeora Podemos refugiarnos en esta cueva ¿De verdad crees que encontraremos La ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota Pero ese viejo rastreador Dijo que había visto ruinas En lo alto de estas montañas Pues nada Vamos a ver Si tenía razón Ese viejo explorador O O no O no mucha Hemos venido aquí para nada A ver, vamos a ver Qué bonito se ve todo, ¿eh? Bueno, no es que se vea mucho por la niebla Pero es que se ve muy real todo Debería ser suficiente Casi hemos llegado a la cima El pobre Yona Tiene frío No me extraña A ver, ¿hasta dónde tenemos que llegar exactamente? A ver si me deja mirar hacia arriba ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Yona Puedo sentirlo Solo un tramo Para llegar a la cima De acuerdo A ver qué hay arriba Vale Eso de eso parece estable Ya no me gusta Porque Cuando algo parece estable Es que se va a caer Y eso de Estate atenta por si cae algún trozo de hielo Vale Es que nos van a caer trozos de hielo Es que siempre que dicen algo pasa Mira, mira ¿No? Ah, vale Es que me había parecido Se ha escuchado así como Ese sonido de hielo roto Bastante, bastante Venga, venga Que está Dios, está ahí Vale Venga Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos, Lara Uf No me gusta cómo Cómo suena esto Bueno, cómo suena No, es que como vibra el mando En plan Se va a caer un pedrusco de hielo Que flipas ¿Veis? Es que vibraba el mando Venga, va Bien, bien Es que Lara Ataré una cuerda Para que subas De acuerdo Voy a soltar algo de cuerda A mí esto no me gusta Esto no pinta bien Vamos Vale, vale, vale Ah, para arriba No, llegamos Ah, pues sí Ostras Qué crack, eh Mira, pues vamos Ya estamos ahí Ya estamos arriba Oh, mira ¿Es eso lo que estábamos buscando? Sí Bueno, pero sube Sube Eso lo ha tenido que doler Bastante Bastante Se acaba de dar una hostia increíble Y ella está como sin nada Venga, vamos Venga Vale, espérate Espérate Hijo mío Que tengo que pillar Carrerilla No, no, no Esto no me pinta bien Vale, venga Otra vez Por lo siento Yona Aguanta un poquito Hijo mío Que no llego Venga A la segunda Va la vencida Sí, sí Estoy subiendo Estoy subiendo No me metas presión Espero que no nos volvamos a caer Es que llevamos 10 minutos Llevamos 10 minutos De juego Y ya Y ya se ha pegado Vale Y ya tenemos que Que salir corriendo Vale, vale, vale Venga, para arriba 10 minutos de juego Esto empieza fuerte Vamos Lara Vale, por aquí No, no Cuidado Cuidado No te caigas Es que con la nieve No podemos correr Es como intentar correr por la arena O sea, es que se nota Se nota que le cuesta avanzar Madre mía Esto a mí se me da fatal Vale Ostras Corre, corre, corre Madre Madre Ay, creía que me caía Dios mío Empezamos muy a saco Si empezamos así No me quiero imaginar Cuando llevamos Un par de horas De juego Otra hostia al canto No pasa nada Lara está acostumbrada Mira La hostia que nos hemos llevado antes Que se ha oído como el petidito y todo Y ella estaba ahí como si nada Está acostumbrada la chica Dos semanas antes De hecho yo creo Que mira que Nathan Drake Se llevaba hostias, eh Pero yo creo que ella Se lleva incluso más Londres Inglaterra Bueno, pasamos de la tormenta A la lluvia La mayor crueldad de la vida Es la presteza con la que nos la arrebatan Envejecemos Nos debilitamos Morimos Encarnación Pero ¿Qué dejamos atrás? Huesos Polvo Y el alma Persiste más allá de nuestra existencia Yo creo que sí Hay un pozo de verdad En muchos mitos e historias Una verdad no científica Sino algo más profundo La llave para el secreto de la vida eterna Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle Pero No estoy solo en mi búsqueda Me están siguiendo Observando cada uno de mis pasos Hasta conozco su nombre La Trinidad Una secta antigua y violenta Que ambiciona controlar el futuro de la humanidad Debo actuar con cautela por el bien de mi familia Si algo les ocurriera a Lara o a Ana Nunca me lo perdonaría Mira detrás está la foto Con todos los personajes que salieron en el anterior Tomb Raider Vale, me parece que se había colado alguien y estaba Cotillando los documentos Porque salía con la linterna examinando todo Y ha entrado ella Y ya no hay nadie Y está la ventana abierta Vale Espérate que aún aparece por ahí En plan susto Sabe que algo raro pasa No es tonta No, pero no creo que entre por la puerta No es tonta, ¿no? Oh, mujer ¡Clara! ¡Soy yo! Ana Dios mío Lo siento mucho ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte Pensé que te vendría bien la compañía Más mentiras ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no ¿Qué sucede? Está tan en plan Pero ¿Qué coño pasa? ¿Cómo que seguir? Tienes que estar de broma El mito del profeta es real Papá tenía razón Lara, tu padre no Estaba bien No Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento La prueba tangible del alma inmortal Yo amaba a Richard Me habría casado con él sin dudarlo Pero él estaba mal No quiero ver cómo acabas como él Pero Ana, él tenía razón Y los demás nos equivocábamos La tumba está en Siria ¿Siria? Dios mío, Lara, no ¡Es una locura! Pon tu vida en orden Vuelve a la mansión Sabes que no puedo volver allí Pero esta obsesión acabó con tu padre He visto algo Algo que... No puedo explicar Ahora entiendo por lo que pasó, papá Son cuentos de hadas Sin sentido No vayas por ese camino Ya sabes dónde acaba Ahora es lo único que tiene sentido para mí Voy a encontrar la tumba del profeta Ana Se ve genial Gráficamente se ve genial Esos dos primeros planos de la cara Una pasada Siria Dos minutos Eso no me huele bien Bueno, ha dicho que estábamos en una zona de guerra Qué hijo de su madre Mira, ha pensado lo mismo que yo Hijo de su madre Si es que para qué la vendes Mira Mira, pagaban mejor Y no te sirve de nada el dinero Porque no lo vas a disfrutar Mira Y han llegado a su destino Vaya tela Madre mía Empezamos súper fuerte Esto con Raider, eh O sea Vale, a ver Espera A ver si tengo que darle al cuadrado No es cinemática todo Empezamos escalando En el hielo Nos caemos Nos damos golpes Luego Frontera noroeste de Siria Llegamos Yo creo que sería La casa de Lara Croft Su apartamento O algo así Tiene que ser aquí Llegamos Llegamos y había alguien dentro Examinando los documentos Y ahora llegamos a Siria Nos vende el conductor Nos empiezan a disparar Nos empiezan a disparar Todo eso en 18 minutos La tumba perdida Busca ruinas en los acantilados Un pajarillo Qué bien se ve Gráficamente es una pasada Que el otro Tomb Raider También se veía muy bien Es que Se ha quedado tocadísima El otro Tomb Raider Se veía muy bien Pero es que este Este es una pasada Vale, vamos para allá Y cuando estábamos En el apartamento O en el piso de Lara Es que esos primeros planos De las caras Tanto de Ana Como de Lara Espera Había algo En las notas de papá Sobre esto Se decía que la tumba Del profeta Estaba oculta En los acantilados De una de las ciudades Olvidadas La leyenda Habla de un oasis Donde enterraron Al profeta Vale Bueno, pues pasamos De clima nevado Y un montón de frío A clima cálido No, por aquí no es Dale Ah, pues sí Vamos, vamos Me da que vamos a tener Que entrar por ahí O no Aquí hay algo Ah, vale, mira Cuadrado Nuestro primer Tesorillo Cruz dorada Cruz dorada Pruebas de fe Me gusta un montón Cuando estás examinando Los objetos Que se ve como Le da la luz Y todo eso Bueno, un montón Los detalles Vale, pues No sabía si es que había Que seguir por aquí Porque había un caminillo Pero no Me imagino que tendremos Que seguir por aquí Y ese caminillo Era para el tesoro Aquí hace tiempo Que no limpian Vale, a ver ¿Qué encontramos por aquí? Increíble Es una indicación No sé muy bien Cómo traducirla Pero esta palabra Profeta Aquí está Papá tenía razón Me han actualizado He descubierto un monolito La tumba perdida Explora la cámara De los murales Vale Se ha quedado mirando Para adelante Así que Pulsa R3 Para activar El instinto de supervivencia Mira El monolito El mural ese Y hay dos cosas más Vale Aquí aparece Realizando milagros curativos Las notas de papá Mencionaban esto Morales Lea inscripciones En los murales Para mejorar Tus habilidades lingüísticas O sea Que mirando los murales Aprendemos idiomas Vale Hay que continuar Para allá Vamos a mirar este Griego Vale O sea que Examinando estas cosas Estamos aprendiendo griego Vale Aquí está el otro Mira Ya hay más Es el profeta Hablando con un ejército extranjero Probablemente los rusos Los convenció Para deponer las armas Monolito Traduce Ah Vale Porque ya hemos aprendido Un poquito de griego Tenemos Domino lingüístico Aumentado Ahora puedes traducir griego De nivel 1 O sea que ya podemos traducir El monolito Vamos a traducirlo Mi griego Mi griego sigue un poco oxidado Pero Está apuntando Hacia algo oculto Aquí cerca Voy a ir marcando Los sitios Vale Para ver el mapa Señal del jugador Usa X para marcar Cualquier elemento del mapa Con una señal de jugador Las señales de jugador Se muestran en el mundo En el mundo Como un foco de luz azul Al usar un instinto De supervivencia Vale Mural Vale Esos son los murales Examinados Y esto Alijo de monedas Vamos a marcar esto A ver Mira aquí Pues mola esto Monedas antiguas Las monedas antiguas Pueden intercambiarse Por mejoras Y equipo Me gusta Me gusta Vale Y ahora de esto de aquí O sea Ya lo tenemos todo examinado A ver Hay algún alijo más Vale No Eso es el monolito Vale Pues solo queda ir al objetivo Explorar a la cama Vale Pues nada Vamos Pero aquí ¿Ves? Este también Se puede examinar Esto mola un montón ¿Eh? Yo quiero aprender idiomas así Miras un poquito un mural Y ala Vas aprendiendo idiomas Me imagino que por aquí Es por donde tendremos Que seguir avanzando Vamos allá Pues a ver Dónde nos lleva esto El oasis oculto Logra entrar en la tumba Del profeta Es una Es una verdadera pasada ¿Eh? Gráficamente Es una verdadera pasada A ver Es que mola un montón Como se ve ¿Eh? Vale Tenemos que llegar Hasta allí Vale Sí O sea por aquí Vale Vamos para allá No Sí Ya lo sé Ya lo sé Ah mira aquí Vamos para arriba Yo creo que mejor A este de aquí Y ahora Llegaremos arriba Vale Sí Sí que llegamos La milicia La milicia Ya están aquí Tengo que entrar Esto de aquí No me da buena espina Esto Vale Salto 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 Vale Bien Bien Sin problema Sin problema Salto Algún que otro problemilla Pero nada Todo controlado Si es que Lara Está ya hecha A prueba de golpes Haría Haría buena pareja Con Nazan Primera muerte De Lara Croft Haría buena pareja Con Nazan Rake Ya no digo En plan Sentimental Porque A mí me gusta Que Nate Este con Elena Que Elena Me cae muy bien Pero en plan Buena pareja De ir de aventura A los dos A ver Quién se llama Quién se llevaría Mal golpe Sería gracioso La orden de la trinidad Persiguió al profeta Y a su pueblo Hasta confrontarlos Finalmente En un oasis Oculto Para ver si hay algo Por aquí Algún tesorillo O algo No Pues nada Ah Un escorpión Sí Sí Son escorpiones Una entrada Ahora Pues vamos Para allá Todo lleno De telarañas Se está fundiendo Ahí está lleno De escorpiones Dios Yo no entraba aquí Mi loca Entraba aquí Qué asco No sé qué es peor Porque he visto Las telarañas Y digo Buah Esto estará lleno De arañas Pero está lleno De escorpiones Y no sé qué es peor La verdad Venga Sal de aquí Muchacha Sal de aquí La tumba del profeta Explora los pasajes De la tumba Los pasos de mi padre Limorna Busca recompensas En los contenedores Pequeños De color naranja Ah Cómo mola Y sale Vale No sale nada aquí En plan Como antes Que no salía Lo de las moneditas Y tal Hijo mío La orden de la trinidad Se ha enterado De que los seguidores Del profeta Están construyendo Una gran tumba Un oasis A las afueras De Berea Pero lo que más Me preocupa Es que Mientras que nosotros Creíamos Que estaban construyendo Una tumba Para su profeta La trinidad Cree que aún Sigue vivo Nos hemos enterado De que estaba Predicando sus herejías Entre los ciudadanos Del lugar Atrayendo cada día A más gente Con sus historias Sobre cómo venció A la muerte Es un mentiroso Y un hereje Que afirma Hacer milagros Que sólo podrían Ser divinos Me juraste Que había muerto Nos has fallado Vaya tela Vamos a aprender Un poquito de griego Asesinado Por la orden De la trinidad Ahí ha pisado Algo extraño ¿Verdad? Porque ha hecho Así como sonido De No hay nada aquí Para investigar No Trilman Te impulsado el E2 Para apuntar Vale Buah Era una trampa Pues vamos Para allá Con un poco De cuidadito Se abre en paso Mediante explosiones Qué guay Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Lo que Lo que Quiero hacer Otro más Nos perdemos Qué profeta Nosotras no te ahogues Y así podemos Subirnos a eso ¿No? Ah, vale Tenemos que dispararle Vale, vale, vale Ya he visto esto De aquí Igual Vale Creo que lo he hecho mal Y tendría que haberle Disparado antes Porque desde el agua No puedo disparar Pero bueno No pasa nada Subimos aquí Disparamos y ya está ¿Llegamos hasta ahí? Bueno, sí Con un salto Sí, sí Vamos Pensaba que estaba más alto Ah, qué guay Unas trampas Vamos, vamos Vamos, vamos Buah Vale Vale, 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 vale Es que no sé Si tengo que Estar pulsando el círculo O simplemente Con mantenerlo Pulsado a sobra Porque pone Pulsar rápidamente Como si fuera Muchas veces El círculo Madre mía Espectacular Lo hemos conseguido Demasiado fácil ¿No? La tumba del profeta Alcanza lo alto De la tumba principal De la cámara principal De la tumba Yo creo que tendremos Que subir hasta ahí arriba Pero me imagino Que tendremos que subir Por ahí Por eso está marcado eso Llegar hasta ahí Subimos por ahí Vamos Subiendo Lo que pasa que eso Lo haremos en el próximo capítulo Porque llevamos unos 32 minutillos Así que vamos a dejarlo Ya aquí Y nada Espero que os haya gustado Este comienzo De Rise of the Tomb Raider Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima